Cada mañana al despertar Siento en el alma una ansiedad Escuchar en tu voz Sentir tus besos En que te quiera volvidar Que me sé en un mundo Ya no me encanta Resistir así Siento amor No me trauré en mi mirar Solo si te vas Un abismo sin mirar Aunque lo quiera ocultar Nadie podría igualar Lo que somos tú y yo No me trauré en mi mirar No me trauré en mi mirar Solo si te vas Si te vas Yo me trauré en mi mirar No me trauré en mi mirar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!